Hola a todos como están, bienvenidos a un nuevo descubriendo talentos y hoy nos tocaría poesía lírica pedazos, así que ya mismo comenzamos con este vídeo He perdido pero también he ganado, he sido feliz y como todos también he llorado He sentido que la vida se derrumba pero ya he sufrido tanto que ya estoy acostumbrado Me he sentido solo y sé que lo has notado, incluso si no conoces mi vida te lo he cantado He mostrado mi mayor debilidad y aunque intente estar mejor y no fallar ya me he fallado Lo difícil no es pensarte cada noche, si me cuesta más pensar que ya no estás me duele el doble Lo difícil no es amarte como a nadie, si me cuesta más pensar que ya te escribí mil canciones Se parece a alguien, a un rapero cuando era joven, los mato, cuando era joven pero no sé quién No sé cómo sigo así, puedo respirar aún pero no sé si esto es vivir Y si acaso no me entiendes sin preguntas cómo estoy Estoy hecho pedazos, aunque tú me veas completo Casi no me reconozco, no me cura ya ni el tiempo Estoy hecho pedazos, yo soy mi propio veneno Y es que me cama el recuerdo por dentro, por dentro Porque estoy hecho pedazos Porque estoy hecho pedazos He pipido como todos pero sigo siendo nada, mis temores no controlo Estoy hecho de promesas y mentiras, dime como quieres que sonrías Y no encuentro el modo Me he partido en mil pedazos, intento en construirme Al final lo intento solo Soy aquel que da un consejo sin pedirte nada a cambio En eso me ha convertido en la nobleza Pero dime que me ayuda cuando necesito algo Guau, tal cual A veces uno ayuda sin pedir nada a cambio Lo hace porque la persona es así, quiere ayudar Pero cuando uno está mal nadie lo ayuda Y es triste por ejemplo ver un estado en cualquier red social Y que lo pases por alto Que sigas de largo como si nada Y quizás en ese momento Tenías la oportunidad De ayudar a esa persona A que no cometiera alguna locura Porque suelen suceder esas cosas también Me aconseja He querido serle fiel a lo que sueño Pero siempre me interrumpe una realidad tan cruda Con un nudo en la garcanta Sobre vivo en el presente Lo difícil no es pensarte cada noche Si me cuesta más pensar que ya no estás Me duele el doble Lo difícil no es amarte como a nadie Si me cuesta más pensar que ya te escribí mil canciones Ya lo sé, no sé cómo sigo así Puedo respirar aún pero no sé si esto es vivir Y si acaso no me entiendes Y si preguntas cómo estoy Estoy hecho pedazos Aunque tú me veas completo Casi no me reconozco No me cura ya ni el tiempo Estoy hecho pedazos Yo soy mi propio veneno Y es que me cama el recuerdo Por dentro, por dentro Porque estoy hecho pedazos Muy bueno Me encantó tanto la letra Tanto como el beat El instrumental Chonoato Tan perfecto Una voz increíble Wow Que me dejó sin palabras Estoy hecho pedazos Y aún así Muchas veces por fuera Mostramos como que Estamos todo bien Pero en realidad no Me encantó Un gran mensaje Dejado No tengo más nada que decir Simplemente Nada Si querés que reaccione Algún talento tuyo Por acá te va a estar apareciendo El Mei A donde me lo tenés que mandar Y nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo Descubriendo talentos Pero hasta entonces No dejes de sonreír Disfrutad la vida Bye No dejes de sonreír No dejes de sonreír No dejes de sonreír No dejes de sonreír No dejes de sonreír